General, nos han descubierto. Bien. Esperad. ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada! Yo no soy como los otros hombres. ¡Fuera de aquí! Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiedad. Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza. Quieres ser grande. Pero no eres nada sin mí. Dilo. Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa alimaña. ¿De quién es este país? Mío. ¡Gracias! 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 Gracias.